Estamos aquí con el senador Mel Martínez. ¿Qué palabras puede darle a la gente de Venezuela, de la oposición, que está en este momento sola y a toda la gente de Venezuela durante estos momentos de represión por parte del gobierno venezolano? Un momento muy triste para el mundo, sobre todo la soledad que se ve en el pueblo venezolano por los vecinos, porque yo creo que el presidente Obama habló claramente de la necesidad de que al pueblo se le dé su oportunidad por libertad, por expresión libre, pero yo no he oído nada de un México, de un Brasil, de una Colombia, es decir, todos los países vecindarios latinos que tienen una obligación, que hablan de democracia, tienen que estar al lado de la democracia venezolana. Yo le diría al pueblo venezolano que sigan en su curso, que no se flaqueen este señor López, quien está ahora detenido injustamente, que eso no se quede así, que no permitan que en este momento tan crítico, es un momento, yo creo, pivotal, yo creo que no deben enflaquecerse, sino que tienen que mantener esa postura tan firme y tan delicada en el momento en que viven. Pero yo les acompaño, yo creo que el pueblo estadounidense también les acompaña, yo creo que el pueblo latinoamericano les acompaña, aunque hayan dirigentes que no tengan el coraje de hablar con claridad sobre lo que está pasando en Venezuela. Muchas gracias.